La Junta Local de la Asociación contra el Cáncer finalizaba la programación prevista para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, desarrollando para ello una marcha saludable hasta el Santuario de la Virgen de Criptana. La Plaza del Calvario se convirtió en punto de encuentro para todas aquellas personas que quisieron sumarse a la iniciativa, logrando con su presencia una mayor visibilización de esta patología, que se convierte en una de las de mayor incidencia entre el colectivo femenino, a pesar de que la supervivencia a la misma está creciendo en los últimos años. Así, tras colaborar económicamente con la adquisición de merchandising, los participantes de la marcha crearon una cadena humana en la que destacó el color rosa como símbolo de la lucha ante este cáncer. La misma tonalidad que abundó en la expedición que surcó la distancia entre ese lugar y el Santuario de la Patrona, recinto que albergó la llegada y la lectura del manifiesto por parte de la presidenta del colectivo, María Ángeles Reillo, quien volvió a instar en la necesidad de técnicas de detección precoz y mayores cotas de investigación para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Porque el rosa es mucho más que un color, es detección precoz mediante programas de cribado, es investigación para conocer la complejidad de algunos tipos de cáncer de mama y es apoyo para hacer frente a las necesidades sociales y emocionales que requieren las mujeres con cáncer de mama. Os damos las gracias por participar en esta marcha que pretende visibilizar el apoyo a las personas que sufren esta enfermedad. Han de saber que estamos con ellas y que toda la sociedad se implica en esta tarea. Así pues, todos los participantes a la marcha dejaron claro que el rosa es más que un color y lo demostraron una vez más con su apoyo significativo a todo lo que la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer promueve.